...público de las grutas, porque nosotros lo deberíamos hacer tanto. Este es el resultado del trabajo de la gente, porque como la gente, para contarle a quienes nos están viendo, la fiesta del Día del Niño de las Grutas la organizaron los vecinos, las juntas vecinales, distintos integrantes de la vida y de la comunidad de las grutas, se pusieron al hombro esta fiesta, que la estuvieron durante 4 o 5 meses organizándola, y como corresponde, espectacular, varios miles de personas, chicos, grandes, así que hasta nuestros pares cuando nos encontramos les decíamos que hayan pasado un lindo y un feliz Día del Niño. Así que muy contento y como digo agradecido de que la participación de la gente ayuda siempre, como digo, a que todos podamos vivir mejor, no solamente desde el Estado se ven a esperar las cosas, sino que la participación y la colaboración de la gente permite, no solo como hoy, que es un día bárbaro vivir el Día del Niño, sino como otras cosas que hacen a la mejor calidad de vida de nuestra gente, de nuestros vecinos, de nuestros pueblos. Se continúan en San Antonio y después el puerto. Sí, sí, por cierto, hay muchas, muchas actividades en nuestras ciudades, las grutas, San Antonio, el puerto, tienen, bueno, un sinnúmero de actividades que antes no las tenían, y hoy inclusive empezamos a ver gente de la región, de distintos lugares de la provincia cercana, y no tanto que los fines de semana se acercan porque siempre hay algo para hacer, desde actividades organizadas por la gente, por la municipalidad, del área cultural, deportiva, nuestras bellezas naturales, este fin de semana debutaron las excursiones de observaciones de fauna marina, bueno, las ballenas realmente se han comportado espectacular, los delfines, los lobos marinos, las distintas especies de ave playeras, y Marina, realmente un fin de semana de aquellos en pleno invierno, nos dio un respiro el frío, vino buen tiempo, sin viento, así que no nos podemos quejar.